Espero que les esté pasando bien Vayan por sus palomitas y su soda Porque esto es Reddit Crab La verdad es que me sorprendo mucho mucho más Ya que un usuario hizo esta vaina Vean Hizo una especie de animación Con bloques, con comandos Súper Guau Guau Que loco ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar tan tétrico? Ayuda Ayuda Mamá Mamá, creo que dejé los frijoles en la olla Dejé la llave abierta y el perro en la calle Por favor Si es una pesadilla que venga Goku a salvarme Esto es lo que hacen los zombies bebés mientras no lo ves Sigo pensando que los comandos ya están en otro nivel Mira lo que hizo este usuario Hizo que un maldito armor stand Pudiera hacer parkour O sea Hermano Yo muy apenas si hago máquinas expendedoras O televisiones que funcionan O maquinitas que funcionan Pero esto Esto hermano Mira ya está salta y ya está baila Bueno que ya sabemos como hacer eso ¿Eh hermanos? Sigan la página Sigan el canal Veanlo todo papis Este jugador descubrió por accidente hermanos Un bug con el tridenta lanzándolo a un cartel de esos que están colgados Como pueden ver Que locura A ver Es un tipo normal Picando grava y haciendo el truco con la antorcha Que todo minecraftero de pecho peludo De titanio sabe hacer Y este Ok ¿Qué va a ser? Va a ser aquí No sé qué va What the fuck hermano ¿Pero qué es eso? Puto creeper Tiene el IQ de Albert Einstein el wey A ver ¿A dónde va? ¿A dónde va este man? Está medio loco el vato Bueno No pasó nada Y el premio para el mejor matafantum de la semana es para... Wow Y bueno chicos Razón número uno para no jugar minecraft Malditos creepers están por todos lados ¿Qué les puedo decir? Minecraft Bedrock Edition Juego que no tiene ningún bug Que todo está bien Que jamás ha tenido fallos No sé La mejor versión de minecraft Va a ser Bedrock Edition Así como no Miren la maldita locura que hizo este usuario Con tan solo mapas Y una combinación de colores Este... Poniendo los mapas en una cantidad bastante grande En un muro Miren... Miren... Miren lo que se logra hacer Miren la maldita... Maldita... La maldita ilusión óptica que da Con estos épicos mapas Dios mío Yo lo tengo que intentar algún día Aunque es un trabajo demasiado... Demasiado largo Wey Mira What the fuck hermano Que bien que se ve No Mira de lejos Que básicamente parece como una pantalla No sé De esos... De esas LED Pareciera como si lo fuera Pero no lo es Pero mira Como de esas televisiones antiguas Más bien ¿no? Eso está bastante Bastante épico wey Ese efecto visual que hace Dios... Quiero intentarlo papá Minecraft is creepy ¿Por qué wey? ¿Por qué? A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver que Está poniendo su espada nada más ¿Cómo le vas a poner de nombre wey? Pone la espada de Zelda O la espada... La espada de... Tutankamón wey O algo no sé Algo chido ¿no? A ver Nada Ok Va a cambiar de color Wow Wow ¿Qué es eso? Ayuda ¿Qué es eso hermano? Pero wow Wow No No Vale Este mecanismo está... Como tipo wifi ¿no? Quiero creer que funciona Uy en Bedrock Ya tenemos wifi en Bedrock Mira Cositas nuevas que se pueden hacer tal vez Maybe Maybe Wow eh Esto da a la puerta muchas cosas Esta noche voy a tocar el juego mucho Chicos Este comando realmente lo amé Vean Vean nada más lo que hace este tipo con este comando Hace una escena sacada de la maldita Matrix Oh 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 Mira que bien Uy nene Uy nene Esto simplemente es relajante wey Relajante Esto me sirve para hasta... Cosas que... Que puedes hacer cuando estás aburrido en Minecraft Lol Y podría ser hasta una pila más grande ¿Eh? Súper grande Si quieres farmear Warden Cosas que... Yo pienso que es para gente que está mal del cerebro Porque para mí no está bien Puedes hacer esto Simplemente hacer esta granja de Warden Que... Pues va a llamar la atención Como puede ver la maldita trampilla La escotilla Y pues la lava se va a encargar de... El maldito Warden O si simplemente lo quieres matar Pues puedes hacerlo de esa manera Eh... No sé para qué servirá Pero mientras pasa esto Cantó Un elefante se columpiaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue no llamar a otro elefante Dos elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Cinco mil quinientos ochenta y cuatro mil Setecientos veinte elefantes Se columpiaban Ok Ya se calmó Y ha muerto Buena granja ¿Eh? Buena granja papá Y pues bueno Hasta aquí quedaría este Redcraft Espero que te haya gustado Así que pues ya Ya eres Usuario de este canal Te invito A que vayas a seguirme A mis otras redes sociales Y si eres nuevo Pues te invito Que te suscribas al canal Para que no te pierdas Ningún contenido Del mismo Ya sabes Si tienes más Dale like Suscríbete Sígueme en Twitter Y nos vemos En nuevos videos Hasta la otra Minecraft